Muy buenas, bienvenidos a este curso de WooCommerce. Es importante que antes de realizar este curso, realices el curso de WordPress para que vayas conociendo esta plataforma. Lo primero que vamos a hacer es instalar el plugin de WooCommerce. Para esto nos vamos al menú lateral de WordPress, nos vamos a Plugins y le damos a Añadir Nuevo. Ahora en la barra de búsqueda vamos a poner el nombre del plugin que es WooCommerce. Fijaros que el nombre tiene dos Os y dos M's. WooCommerce. Y bueno, aquí lo tenemos. WooCommerce. Perfecto, pues le damos clic al botón Instalar ahora. Y ya tenemos instalado el plugin WooCommerce. Ya sabéis que un plugin, os recuerdo, es una aplicación que se instala en WordPress para darle funcionalidades que no tiene, como por ejemplo las funcionalidades de una tienda online, que eso se las da este plugin de WooCommerce. Todo este tema de los plugins lo tenéis explicado en el curso de WordPress en detalle. Y también el tema de activar el plugin. Vamos ahora a activarlo porque lo podemos tener instalado, pero no activo. Y si no está activo, no está funcionando. Esto también lo tenéis lógicamente explicado en el curso de WordPress en lo relacionado con los plugins. Bueno, pues vamos a activarlo. Podemos activarlo desde aquí, haciendo clic directamente aquí en Activar. O podríamos ir a Plugins, Plugins instalados, buscar el de WooCommerce y darle a Activar. Nosotros lo vamos a hacer ya directamente desde aquí. Le damos a Activar. Y este es el asistente de instalación de WooCommerce. El asistente nos va a ir haciendo una serie de preguntas para adaptar la configuración ya en un primer momento lo más posible a lo que nosotros queremos. Pero cualquier opción que establezcamos aquí, posteriormente, cuando tengamos ya en marcha WooCommerce, podremos modificarla. Bueno, pues vamos a lanzar este asistente de instalación haciendo clic aquí en Sí, por favor. Perfecto. Aquí tenemos varias etapas, detalles de la tienda, sector, tipos de producto, detalles del negocio y tema. Bueno, lo primero que vamos a establecer es la dirección física de nuestra tienda, si la tenemos. Y si no, pues podemos poner la dirección nuestra. Voy a copiar aquí unos datos para hacerlo rápido. Sería la dirección de la tienda, país, vamos a poner ya Murcia, vale, España, Murcia, ciudad, Murcia. Código postal, código postal, vale. Vale, pues aquí si no tenemos, somos autónomos, no tenemos una tienda física, pues podríamos poner nuestra dirección fiscal, vale, la dirección de nuestra vivienda. ¿Estoy configurando una tienda para un cliente? Pues en este caso no, estoy creando mi propia tienda online, vale. Si fuera para un cliente, pues lo podríamos marcar. Le damos a seguir. Crea un WooCommerce mejor. Consigue características mejoradas y correcciones más rápidas compartiendo datos no sensibles mediante el seguimiento de uso que nos muestre cómo se usa WooCommerce. Es decir, si queremos compartir determinados datos con WooCommerce para que ellos puedan mejorar la aplicación. No, no vamos a compartir, no marcamos esta opción y le damos a seguir. Perfecto. Bueno, ahora estamos en este apartado de sector y debemos marcar a qué tipo de tienda corresponde la que vamos a crear. Otra, si no es ninguna de estas, en este caso vamos a marcar moda, complementos y accesorios. Y le damos a seguir. Ahora, ¿qué tipo de productos vamos a vender? Van a ser productos físicos, pero también vamos a marcar productos descargables, aunque realmente no va a ser la tienda de productos virtuales. Los productos virtuales son aquellos que no se envían por correo ordinario, no tienen un envío. Pero los vamos a marcar para que nos aparezcan activas las opciones, tanto las de productos físicos como los de descargas. Esto de aquí es publicidad, por ejemplo, estos productos compuestos, membresía, si le doy a aprender más, pues nos dice que nos podemos comprar un plugin que cuesta 199 euros al año. Aquí lo tenemos, 199 euros al año. Evidentemente no marcamos ninguna de estas opciones. Si alguna vez necesitamos algún plugin, ya lo buscaremos y si es de pago lo compraremos, pero ahora no. Y le damos a seguir, ¿vale? Marcamos estas dos opciones y seguir. Bueno, detalles del negocio. Háblanos de tu negocio. ¿Cuántos productos piensas mostrar? Aún no tengo productos en la tienda, entonces no puedo mostrar ninguno. ¿Actualmente vendes en otro lugar? No, no vendo en otro lugar. Si en otra plataforma, si tengo una tienda distinta que funciona con WooCommerce, si en personas en tiendas físicas y eventos, no tengo una tienda. Aquí, bueno, si marcamos estas opciones, se nos van a instalar todos estos plugins, que son plugins que están asociados a WooCommerce, y por eso nos los, entre comillas, intentan meter aquí para que nos instalemos 200.000 cosas. No vamos a instalar ninguno. Si alguna vez nos hace falta alguno de ellos, ya lo buscaremos y lo instalaremos. Desmarcamos, derma, desmarcamos y desmarcamos. Bueno, aún no tengo productos, no, todo esto, perfecto, seguir. Bueno, aquí nos dice WooCommerce que elijamos una plantilla. Nosotros ya tenemos instalada, en este caso, en este ejemplo, la plantilla Divi en nuestro WooCommerce. Y esto, pues bueno, es un rollo que se ha inventado aquí WooCommerce en este asistente de instalación. Antes no lo hacía. Donde nos dice que elijamos tema. Pero, y no nos da ningún botón para saltar este paso. Porque si yo ya tengo un tema, ¿por qué me tengo que instalar aquí una plantilla? Y de hecho, si elijo la que ya tengo instalada, que es Divi, y no tengo la API Key, o incluso puede ser que teniendo la API Key, pues me dé un error. No me deje elegirla. Vamos a verlo. El tema solicitado Divi no se puede instalar. Fallo en la API Key. No me deja instalar, o sea, no me deja usar la plantilla que tengo instalada y activa. Bueno, para saltar este rollo, lo que vamos a hacer es instalar esta gratis de Storefront. La vamos a instalar dándole a elegir, y que es asociada a WooCommerce, por eso la ponen aquí. La vamos a instalar, y luego la vamos a quitar. Y ya está. Es la forma de saltar este paso que se ha inventado aquí WooCommerce tan poco útil, por no decir otra cosa. Bueno, le damos a elegir, aquí a este de Storefront. Más publicidad. Mejora tu tienda con Jetpack y WooCommerce Services. Si luego quiero instalarme alguno de estos plugins, ya me lo instalaré después. Pero no me metas 200 plugins con el asistente de instalación. Por lo tanto, lo mismo de antes. Le damos a no, gracias. No queremos plugins, solo queremos WooCommerce. No queremos, por el momento, ningún otro plugin. No, gracias. Bueno, ahora vamos a cerrar esta ventana. Y no vamos a hacer aquí ninguna acción. Configura tu tienda y empieza a vender. Esto ya lo iremos haciendo. Vamos a apariencia temas para quitar esa plantilla que nos han obligado a poner. Apariencia temas. Vamos a activar otra vez Divi. Vale, la tenemos aquí instalada. Le vamos a activar para que se ponga como predeterminada. Activar. Perfecto. Y esta Storefront, pues la voy a eliminar. Hago clic. Y le doy a borrar. Fuera. Perfecto. WooCommerce escritorio. Vale. Y vamos a usar la configuración normal de WooCommerce. Vamos a omitir la configuración de la tienda. Es algo que vamos a ir haciendo paso a paso desde WooCommerce ajustes. Aquí esto lo vamos a omitir. Vale, y ya me sale la página principal de WooCommerce escritorio, en la cual nos aparecerán estadísticas sobre WooCommerce. Bueno, pues continuamos en la siguiente clase, donde vamos a ir viendo lo primero, las opciones que tenemos en el menú de WooCommerce. Gracias. Gracias.